En la historia que comienza en San Marcos capítulo 5, el verso 21, encontramos la petición que Jairo le hizo a Jesús aquel día cuando Jesús apenas había llegado al lago. Después de allí, cuando Jesús aceptó ir a la casa de Jairo, en el camino se encontró con una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años padeciendo una enfermedad que aparentemente ningún médico le pudo ayudar. De hecho, ningún médico le pudo ayudar. Y esa historia a lo mejor se relaciona contigo. Llevas 12 años esperando que Dios te ayude, 12 años clamando para que Dios haga un milagro en tu vida. A lo mejor no son 12 años, a lo mejor son 20 años, a lo mejor son 5, no sé. La historia es que llegas a creer que por alguna razón Dios no te ha querido ayudar en estos últimos 12 años de tu vida. A lo mejor estás completamente equivocado, completamente equivocada. Porque no es que tú estás esperando que Dios haga un milagro en tu vida, es que Dios ha estado esperando para que tú aceptes el milagro que ya hizo en tu vida. Así como lo oyes, Dios ha estado esperando por ti. Lo único que Dios quiere que entiendas es que el dinero no es la solución. Esa mujer gastó todo su dinero queriendo arreglar su problema, como muchas veces hacemos nosotros. Creemos que el dinero nos va a cambiar la vida. Es cierto, es una herramienta, pero no es la felicidad, no es la clave. Hay gente que puede comprar un montón de medicamentos, pero jamás podrá comprar la solución a la salud, al problema de enfermedad que tienen. Hay gente que puede gastar millones de dólares en consejería matrimonial, en terapia familiar, pero eso no va a arreglar su matrimonio. Hace 12 años Dios declaró una bendición para tu vida y Dios ha estado esperando por ti, hace 12 años, esperando que vengas y arrebates el milagro. Y eso fue lo que pasó aquel día. Aquella mujer arrebató su milagro. Llegó hasta donde Jesús estaba, extendió su mano, tocó su manto y el milagro sucedió. Y yo imagino a Jesús sonriendo en el momento porque Él sabía, llevaba 12 años esperando que ella volteara su mirada al Creador, que quitara su mirada del dinero, de su riqueza, de su estatus social, que quitara su mirada de la religión, que quitara su mirada de los seres humanos. La mirada es puesta en Cristo Jesús. Él dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y ese es el mensaje para ti. Llegó la hora. Arrebata ese milagro. No es que Dios se olvidó de ti. Es que posiblemente te olvidaste de lo que Dios está esperando. Dios está esperando que le des una oportunidad. El milagro ya está. Solo necesitas arrebatarlo. Que Dios te bendiga. Y recuerda, es Dios que está esperando por ti, no tú, por Dios. No es que Dios te bendiga. Y no tú no te bendiga. No es que Dios te bendiga. Y no te bendiga.